Hola amigos, soy Isaac del Grupo Morsa, en esta ocasión quiero enseñarles una canción que no es de los Beatles, es de Queen, se llama Don't Stop Me Now, me la pidió un alumno y con gusto quiero compartirla con todos ustedes, voy a tocarla y después les paso la progresión de la harmonica Don't Stop Me Now Don't Stop Me Now Bueno, se repite, vamos a comenzar, bueno la intro es un K mayor, lo vamos a hacer con arpegio, luego un La menor, igual, un arpegio, Re menor, primero esta inversión y luego subimos, luego viene un Sol menor, con este arreglo, comenzamos el Sol esta inversión, luego hacemos La Do, Si bemol Re, luego Do, igual, hacemos Do mayor, luego Re con Fa y Mi con Sol, viene un Fa mayor, un Fa7, Si bemol, y es esta figura, en subre Si bemol, luego Do, Mi bemol, y regresamos a Si bemol, Sol menor, y luego viene un Sol menor, Sol menor, y luego viene un Sol menor, y luego viene un Sol menor, la mano izquierda, la mano izquierda, en subre Si bemol, la mano izquierda, el Sol menor, y luego viene un Sol menor, Sol con Si bemol La con Do Si bemol con Re Y el bajo Luego Do Do con Mi Re con Fa Mi con Sol La mano izquierda sigue En octavas haciendo esto Empezamos Igual Fa La menor Re Menor Sol menor Si do Fa Re menor Sol menor Do Pasamos otra vez a Fa Fa siete Si bemol Así que está repitiendo prácticamente todo Sol menor siete Re mayor Re mayor Re mayor Sol menor Hacemos esta figura Es Sol La Si bemol Si para llegar a Do Y hacemos en octava el Do Únicamente la nota Seguimos al coro Seguimos al coro Hacia esto Mano izquierda Es Fa Sol La Re Ok Sol menor Sol menor Siete Do Otra vez La misma figura en Fa mayor Re menor Sol menor Re Re Se repite Hacemos las mismas figuras que en la introducción Mano derecha Ahora marcando el Luego aquí sube De Sol bemol a Sol La mano derecha se hace lo mismo Do Do Ese es un La bemol con bajo en Si bemol En octava Si bemol Bajo Y la armonía es un La bemol mayor Para el cierre de la canción es exactamente lo mismo que la intro Bueno espero que les haya gustado Si tienen alguna duda Este Comentenmelo Y yo con gusto Se las puedo resolver Si les gusta el video Compártanlo Este O comentenlo Denle like Muchas gracias Esperemos vernos pronto Saludos